Estas a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer Dejanos a lucir Dicen que me quieres pero yo no sé ¿Qué curiosos modos tienes de querer? Pues yo no sé Yo no sé, pues yo no sé Tú me dices que me quieres pero la verdad pues yo no sé Dejanos a lucir If you really love me, there's no way to know Cause you're always flirting around with every joke You know it's so All that flirting's gotta go Now it's time to love and hear me Baby, tell me, yes or tell me, no Si te llevo al baile, bailas con Manuel Con Panchito y Valde menos con Miguel Pues yo no sé Yo no sé, pues yo no sé Tú me dices que me quieres Pero la verdad pues yo no sé Aún le, a un rastro en mi Me lo, a un rastro en mi Y mi, a un rastro en mi Y me el, a un rastro en mi Yo no sé, pues yo no sé Me lo, a un rastro en mi